Bueno, en esta ocasión lo que vamos a trabajar es la herramienta de ejes cronológicos o líneas del tiempo llamada Time Toast. Para eso tenéis que escribir la dirección web timetost.com y accederéis a esta página donde pone un ejemplo de cómo van a quedar vuestros ejes cronológicos o líneas del tiempo. En un primer uso, en una primera vez que lo usemos, tenemos que registrarnos de tal forma que nos aparecerá esta pantalla y tenemos que utilizar la versión gratuita o pública escogiendo el plan y contestar a poner el nombre de usuario, correo, contraseña, confirmada, contraseña y eso sí, además de aceptar las condiciones, nos va a hacer una pregunta que en este caso nos dice que insertar el número correspondiente a la secuencia 10, 11, 12, 13, 14, en este caso tendríamos que poner el número 15. En ocasiones nos hace otro tipo de preguntas en inglés que tenéis que contestar. Si ya tenéis un usuario, en vez de acceder al registro tenéis que acceder al sinin, que es el registro con el nombre de usuario y contraseña. En este caso yo meto mis credenciales y accederé a mis ejes cronológicos. Si es en el ordenador podéis decir que conserve el usuario y contraseña, si es en vuestro Chromebook y si no podéis acceder. En esta pantalla os dice que aquí me aparecen mis ejes cronológicos, os voy a enseñar este de Cantabria. Entrando puedo ver que está el título de mi eje cronológico, está por el usuario y no está en ninguna categoría. Aparece en formato línea del tiempo y podéis acceder a los distintos acontecimientos o eventos que iré introduciendo con su fecha correspondiente, año, título y descripción. Y una imagen que lo identifica. Aquí abajo veis la línea del tiempo. Lo puedo hacer en dos vistas, la primera es la de timeline en línea del tiempo y la segunda es la de lista. Simplemente tendríamos que dar aquí de timeline a lista y nos aparece de forma vertical todo nuestro eje cronológico con las descripciones, fechas, título e imágenes correspondientes. Puedo hacer una pantalla completa o ampliar el tamaño. Vuelvo y puedo volver sin ningún problema a la línea del tiempo. Y debajo de mi eje cronológico puedo, si es público el eje, coger el código en vez para tener la dirección o insertarlo en mi web. También lo puedo imprimir de tal forma que me sacará un documento en PDF con la línea del tiempo. Y ya simplemente lo podré imprimir y entregar si en este caso nos están pidiendo un eje cronológico impreso. Y en la parte superior izquierda tengo editar el timeline, cuando edito el timeline o la línea del tiempo, lo que me permite es decir si es borrador o público. En este caso está público, si le paso a borrador, a drag, no podré crear, no podré insertarlo porque no me aparecerá el botón en vez. Sabéis que es el botón insertar para que me dé el código HTML. En este caso es público, lo dejo público y nada, ya vuelvo al escritorio. Cuando vuelva al escritorio, pues nada, me aparecerán los ejes cronológicos con las distintas acciones de editar el timeline, eliminar el timeline o volver a borrador o público. No os comento la colaboración porque necesitáis un plan superior, un plan de pago. Es en este botón, el de ajuntar línea del tiempo, donde creo una nueva línea del tiempo en la que me pide que le diga un nombre, historia del descubrimiento de América, en este caso porque es un ejemplo, me dice que si quiero público o privado, lo voy a hacer por ahora, perdón, borrador o público, en este caso lo voy a hacer borrador, la categoría, que me diga en qué categoría lo quiero poner, y si quiero cargar, cambiar, cargar o limpiar la imagen que representa el avatar, que representa este eje cronológico. Por lo tanto voy a buscar descubrimiento de América y en este descubrimiento de América voy a buscar una imagen representativa y esta imagen representativa, voy a ver la imagen para que me dé la URL específica de esa imagen, copiaré y volveré al eje cronológico para subirla. Bueno, en este caso no me pide que la suba, por lo tanto primero tengo que descargarla, la descargo al ordenador, guardar como hoy la descargo en el escritorio, y en este caso al subirla la cargo desde el escritorio. Se carga, recordad que la puedo cambiar, subir o limpiar. Y ya tendré el título, la configuración pública o borrador, la categoría y la imagen. Ya, voy a crear mi línea del tiempo. Y cuando creo una línea del tiempo lo único que tengo que saber es que en esta línea del tiempo lo que puedo crear es adjuntar es un evento o un periodo histórico. Es decir, no solo una fecha histórica sino que le puedo decir que vaya de una fecha a otra fecha. Esto es interesante si quiero por ejemplo explicar las tres etapas de la historia antigua del Imperio Romano pues puedo ver Monarquía, República e Imperio. De tal forma que tendría que poner de una fecha a otra. Aquí puedo editar el título, la categoría y la imagen. Y aquí puedo insertar los distintos eventos. Y como se hace uno, se hacen todos. Le tengo que insertar una imagen. Que me aparecen las que ya tengo colgadas y selecciono una. O puedo no usar esta o puedo colgar otra. Me aparece el título, primer viaje, descubrimiento de América. Vale, tengo que poner la fecha. 12 de octubre. Tiene la abreviatura en inglés de 1492. Le podría insertar un link. En este caso le podría buscar un link sobre una página que hable. En este caso la página de Wikipedia que habla del descubrimiento. De tal forma que al insertar el link, pego la URL. Y os recomiendo que borréis este HTML para no repetirlo. Y pongo explicación de la Wikipedia. Le creo el link. Y por último lo que tengo que insertar aquí es la descripción. Descubrimiento. De Colón. De América. Al crear el evento, me lo pondré en la línea del tiempo. Cuando haga un clic, podré ver el detalle. En este caso no, porque no tengo la vista previa. Adjuntar el timestamp, la fecha de inicio y la del final. Y así se hacen todos. Tendría que ir creando distintos eventos o distintos periodos históricos. Y por último, pues nada. Ya guardar. En este caso voy a ver cómo queda mi timeline. De tal forma que sí que al insertar en la imagen. Al darle en la imagen, me ampliará. Me verá el enlace, la descripción que haya puesto. Con la imagen, el título y la fecha. Así con editando cualquier evento. Veis que está. Le puedo imprimir, pero no le puedo insertar. Porque recordad que no le he puesto público cuando le termine. Edito el timeline. O directamente lo puedo configurar desde un principio. Edito el timeline. Le pongo público. Y así cuando ya tenga todo mi timeline terminado. Me previsualizará el timeline. Me aparecerá el botón de embed. Y podré copiar el código HTML. Y insertarlo. Aquí podéis directamente poner el ancho y el alto. El ancho y el alto. Pero yo os recomiendo que siempre pongáis en el ancho 100% y el alto 400% que es el ideal. Esto lo copiaría. Lo pegaríamos en nuestro blog. Con las etiquetas correspondientes. Y estaría publicado en nuestro blog. En nuestro cuaderno de aprendizaje. Bueno, pues esta es la herramienta que hemos visto para generar ejes cronológicos. Son líneas del tiempo. Y la herramienta se llama Time Toast.